Testigo de Jehová asesina a mujer de 58 años en Dudley, West Midlands, en United Kingdom. El asesino de nombre Peter Norgrove, de 43 años, fue captado por las cámaras de seguridad de su víctima. Sharon Gordon, de 58 años, sufrió por lo menos ocho martillazos en la cabeza. El juez describe este asesinato como brutal y salvaje. Peter Norgrove fue recomendado por un amigo de la señora Sharon para hacer una extensión de su casa en la planta baja. El trabajo que debió de haber terminado en seis semanas se extendió por 15 meses. Y aún no había terminado cuando decidió asesinar a Mrs. Gordon. En las cámaras de seguridad se puede ver cómo se pone unos guantes rojos, entra a la casa, cierra la puerta y después de 20 minutos sale. Empaca sus cosas en lo que parece ser que está cargando una bolsa con el martillo. Continúa guardando herramientas en la casa de Mrs. Gordon y aproximadamente a las 3 de la tarde se va. En las cámaras también se puede ver el pantalón de Norgrove visiblemente manchado por sangre. Después del asesinato, Norgrove manejó hasta su casa donde puso su ropa en la lavadora antes de ir a recoger a su hija a la escuela. Después fue a casa de su suegra en donde tiró el martillo y los guantes que contenían la sangre de Mrs. Gordon. Afortunadamente el martillo y los guantes pudieron ser recuperados. Mrs. Gordon también era testigo de Jehová, sin embargo no lo conocía. El mismo día del asesinato por la tarde, Norgrove fue al salón del reino donde dirigió la reunión para los que se reunían por Zoom. Después de que el cuerpo de Mrs. Gordon fue examinado, se supo que sufrió fracturas en el cráneo y murió debido al trauma que su cerebro recibió por los golpes en la cabeza con el martillo. La sentencia de Norgrove por el crimen que cometió va de 15 años como mínimo a cadena perpetua.